La temporada de calor aún no termina y aunque ya se han presentado algunas lluvias, las altas temperaturas no cesan. Por ello, el equipo de STV salió a las calles para escuchar a la comunidad cómo se está protegiendo en estos días calurosos. A decir de Rosa María Romero, turista, comentó que al visitar Atlixco se preparan con suficiente agua y protector solar y tratan de estar bajo la sombra. Agregó que a comparación de semanas atrás, el clima de hoy estaba más fresco. Sabíamos que veníamos a un lugar muy cálido, pero es hermoso y es más cálido por su gente, porque su gente es linda. Pero sí, nos preparamos con varias botellas de agua, protegiéndonos aquí bajo la sombra, pero sí, yo creo que... y un poco de protector solar. Bueno, mi hermana es primera vez que viene, ella viene del distrito y le digo, ven, te vamos a llevar a conocer un lugar maravilloso, un pueblo mágico porque está muy hermoso. Y este, pero sí, nos gusta mucho. A comparación de semanas más atrás, este, ya está mejor, está como que ya en varios lugares empieza a caer la lluviecita que no quería caer, pero yo creo que por lo mismo que ya empezó a caer la... por varias partes lluvia y la granizada que apenas cayó en el centro de Puebla, yo creo que sí vino a aplacar un poquito esta ola de calor, pero sí, la verdad, ahorita está fresco, está fresco aquí, este, a Clisco. Estamos bajo la sombra. Claro, está bonito, está bonito, está rico. Jesús Morales con su familia compartieron que ellos, para cuidarse cuando salen, se mantienen hidratados y utilizan bloqueador solar. Agregaron que con las altas temperaturas es más probable que surja el antojo de una cerveza o agua de sabor. Venimos a conocer y venimos a arreglar un papel, más que nada, pero pues por ahí tenemos que dar una vuelta, ¿no? Ya que estamos aquí, ni modo de desperdiciar la ocasión. Pues agua, ¿no? Mucha agua y pues bebidas hidratantes, ¿no? Y bloqueador solar y pues tratar de no exponernos mucho al sol, ¿no? Pues muy caluroso, ¿no? Pero también ahí en la ciudad también se ha estado poniendo bueno. No, yo creo que es parejo ahorita con la situación, parejo para todo. No, pues a ver, hiciera falta una cervecita, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, se apetece más con el calor ahorita en estos momentos. Mi punto de vista, pues una cervecita. El agua también, ¿no? Apoya mucho, pero pues también algo... Una vista fresca. Algo amargo, ¿no? Todo es válido. Mientras quita el calor, todo es válido. Finalmente, a través de un comentario anónimo de visitantes del estado de Morelos, comentaron que el clima de Atlixco está más fresco que en Morelos. Lo que ellos hacen es vestir de manga larga, casi no salir, si no es necesario, o salir muy temprano o por la tarde. Finalmente, invitó a todos a visitar Atlixco. El clima aquí está muy fresco, es un clima diferente. Nosotros somos visitantes y venimos del estado de Morelos y allá es un poco más caluroso. En lo personal, primeramente que nada, el bloqueador. Procuro salir con manga larga, gorra, tenis y tomar mucho agua y electrolito. Trato de no salir más que a lo básico, que a veces es la tienda, el mercado, y salir en horarios donde no pegue tanto el sol, como de 8 de la mañana a 11 más o menos. Y en las tardecitas, como a las 6 en adelante. Vengan a visitar y si no, pues al menos a disfrutar de otro clima. Aquí la verdad es que es un clima muy fresco, donde hay áreas verdes todavía, el aire corre fresco. Para STV Puebla, Olimpia Paredes.